vamos al mambo Robert Sánchez si el mundo no se está acabando debemos estar muy cerca de eso o sea estamos estamos ahí picando están sucediendo cosas en el mundo que de verdad uno no sabe ni qué pensar oye esto dale dice por aquí una bebé nace embarazada de su hermano gemelo lo leo otra vez por si usted va manejando y frenó y chocó la 27 atención una bebé nace embarazada de su hermano gemelo dice por aquí que Mónica Vega se realizó una una ecografía durante el séptimo mes de embarazo de la que sería su tercera hija y lo que descubrió la dejó perpleja y conmovida y es que las imágenes ecográficas muestran que dentro de su vientre se estaba gestando su bebé Ismara el nombre de la niña y que en el abdomen de la niña había un feto más pequeño con su propio cordón umbilical y rodeado de líquido amnióptico esta información suena chercha pero científicamente ya se comprobó lo publica en el país esto viene de cables internacionales pero lo publica en el país en el portal de cdn 37 si generó muchísimos comentarios y estuvimos buscando mayor información sobre esta noticia pero de verdad que si el mundo no se está acabando porque yo quisiera de hecho comunicarme con algún especialista de la medicina y si nos están escuchando la llamada que vamos a recibir nos gustaría por favor que sea un especialista de la medicina que nos explique a ver hasta qué punto esto podría ser posible porque yo estuve buscando si mucha información sobre esto y este caso sería un caso insólito único por lo menos en lo que no descubrí ningún otro caso que haya sucedido similar en la historia de la humanidad porque para que para que se para que un embarazo para embarazar debe existir primero el coito o sea la relación sexual como tal debe también existir la eyaculación la ovulación estar ovulando no entiendo cómo no supuestamente para ya una una adolescente en este caso porque todavía es una una bebé o sea eso es un feto eso es en la barriga estamos hablando de que un feto que ha embarazado de otro feto y lo que tiene dentro de su vientre es otro feto si eso es verdad señores yo estoy el mundo se acaba ya que no podemos esperar o sea porque yo no entiendo robert sánchez si yo estoy buscando mucho más información pero de verdad que no he encontrado la una que haya aparecido otro caso en el mundo primera o sea ni similar porque dice por aquí lo que lo que la noticia no está no la veo completa todavía no está desarrollada no hay un desarrollo total de qué pasó realmente si la señora dio a luz y que se determinó porque si eso puede pasar ya el mundo ya pero tenemos llamada vamos a ver si no relajen el tema y nos gustaría que nos arrojen un poco más de luz con relación a él buenas y buenas saludos bueno escucha si te escuchamos oye saludo a todos amelia un placer igual mi amor oye lo que sucede con ese caso no fue que el hermano gemelo embarazó a su hermana sino que la hermanita lo que pasa es que el título es amarillita por eso es que tú no encuentras información al respecto es exacto exacto y mira y discúlpame discúlpame y he estado buscando bastante pero también busqué de casos similares a ver si existen y nada ni cerca si tú domina la información por favor porque hay algo de confusión sí sí eso no existía como tú dices para existir una inseminación hace falta semen y un óvulo pero la bebé estaba embarazada de su hermano o sea que el otro feto el otro embrión se formó dentro ah ok ya por eso que te digo que el título es un poco amarillista para causar sensacionalismo y atraer mala atención de los o sea mira no no entendí yo entendí yo a ver voy a explicarlo o sea lo que tú dices pero el bebé que tiene su barriga es quien supone debió ser su hermano gemelo exactamente o sea era ooooh o sea salió o sea su madre salió embarazada de mellizos por ejemplo yo soy mellizo exacto yo soy yo soy vida real yo soy mellizo ok entonces que en vez de que el compañero su compañero hermanito esté dentro del vientre de la madre normal fue el vientre de esa hermana está en el vientre de la hermanita exacto oye para harto yo más loco eso es imposible y ha sucedido ya pocos casos pero es de cada un millón de embarazo puede pasar una vez y pero y entonces wow dios mío pero entonces que va a pasar ahí no muy difícil que sobreviva sí porque me imagino que es muy difícil que sobrevivan ambos robert porque estamos hablando de una pequeñita recién nacida y que está embarazada también de su hermano o sea no fue que su su hermano le embarazó sino que el 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 feto de su hermano se desarrolló en ella wow señores no pero se está acabando como quiera vamos a ver ocho cero nueve cuatro siete dos cuatro cuatro nueve cuatro y el cinco seis seis once diecisiete aló buenas la una la única explicación robert que yo le encuentro a eso es la siguiente yo entiendo que quizá estaba embarazada ya la madre de la criatura ajá tuvo relación otra vez y entonces quien quedó embarazado fue la criatura que estaba adentro wow es que difícil robert pero hay que tratar de indique lo que pasa mira yo estoy sigo buscando de verdad y desde que compartimos la información en el chat que tenemos del programa yo he estado buscando esta información y no arrojan gran luz definitivamente como dijo la primera llamada el primer joven que llamó es una una noticia muy amarillista donde este es un gancho periodístico donde con esto lo que se busca es exactamente eso viú y a ver qué pasa sin embargo lo que me gustaría recibir es el desarrollo de la información como tal y científicamente que podría pasar con este cara tú sabes que aquí creo que encontré algo dice el extraño caso de la bebé que nación embarazada de su hermano gemelo dice ocurre en uno de cada quinientos mil nacimientos en el en el mundo un caso excepcional conocido como gemelo parásito o fetus infetu un fenómeno que ha vivido en primera persona monica vega una mujer de barranquilla de barranquilla colombia 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 que no solo ha pasado que no solo ha pasado por eso sino que ha decidido contarlo, dice aquí está como complicado el desarrollo aquí, pero dice que los informantes han emitido el reportaje que narra los dos meses pero, espera, dame un segundo mira, me escribe Pamela por aquí una oyente, me dice Pamela si, eso es así se hizo el parto en Colombia el doctor es apellido Parra y la señora dio a luz y le iban a hacer una cesárea a la niña a la niña lo que no van a saber es si resiste a la cesárea pero que ciertamente la niña nació embarazada uy, uy, uy mira, aquí estoy viendo imágenes pero es que, dice que el segundo feto no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, ah, mira, dice que el segundo feto no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, no tiene ni corazón ni cerebro, pero si las cuatro extremidades y algunos huesos se alimenta de su hermana explicaron y el parto de Mónica se fue, transcurrió con normalidad o sea que la hermanita si nació embarazada pero que el feto que estaba dentro de ella ya como bebé no tiene posibilidad de alguna porque aunque si tiene las extremidades pero no tiene los órganos vitales exacto no tiene corazón ni cerebro entonces no hay forma ay hombre, no hay forma entonces aparte de eso dice también que la niña si va a sobrevivir que 24 horas después de su nacimiento tiene que enfrentarse a una cesárea 24 horas después del nacimiento se enfrentó a una cesárea bueno, vamos a recibir los médicos extraen al feto que lleva en su interior del tamaño de un dedo pulgar la pequeña sobrevivió y ahora se recupera en su casa junto a sus padres el feto del tamaño del dedo pulgar y aún así tiene las extremidades exactamente vamos a ver las últimas llamadas hello, buenas hello hello sí, saludos baja el volumen de radio, por favor hello perdón, es que estoy manejada me gusta oírme no, pero mi amor pero escúchate por el teléfono para que no haga feedback se complica dale, perdón dale para adelante ese caso es sencillo eso es como los bebés que nacen con un hermanito pegado que nacen con una extremidad extra lo que pasa es que al poner embarazada ya la gente se va por donde no es es lo que dijo el otro joven es un parásito es prácticamente un tumor porque para que ella realmente se embarace debe existir una ovulación a esa edad de vida no existe eso exacto eso es así gracias mi querida las últimas llamadas buenas hello saludos saludos mire yo no soy experto en la materia pero he visto ya varios casos y varios documentales que han dado al respecto esos casos se dan aproximadamente uno en un millón dice de uno no de uno a quinientos mil no, no porque los datos no son tan exactos porque como se ve se ve poco pero no obstante que se vea poco no es un caso tampoco tan aislado hay muchos casos registrados científicamente con relación a eso incluso hay personas ya adultas que con la tecnología desde el momento en el que nacieron no se podía detectar eso y ya después de 30, 40 años le empiezan unos dolores y eso y creen que es un tumor cuando van a hacerle la cirugía entonces que se dan cuenta de que era que tenían un hermano gemelo que al momento de de la gestación hubo una mala formación y entonces uno absorbió al otro y ahí es que se le conoce como el gemelo parásito esos casos se dan mucho como dijo la joven al que llamamos ahora mismo no es que está embarazada eso es imposible eso es prácticamente un tumor y tiene a veces las extremidades incluso pero entonces pero una pregunta hermano entonces ¿por qué por qué este tumor viene en forma de ser humano? explícamelo no porque es que con las extremidades eran dos eran dos eran era un embarazo de gemelos de mellizos pero lo que sucede es que durante la gestación hubo una mal formación y entonces uno prácticamente lo que hace es que absorbe al otro ok se han dado casos que incluso tiene hasta hasta pelo la la el gemelo parásito en la India hubo un caso de una joven que la la estaban incluso adorando porque creían que era la diosa la reencarnación de la diosa Shiva porque ella tenía cuatro piernas pero cuando determinaron los estudios que hicieron los científicos eran que ella también tenía un un gemelo parásito dentro de ella y las extremidades que salían fueron parte de ese gemelo que ella tenía bueno agradecer de verdad tenemos una una diversidad de oyentes que bueno que bueno porque el programa aunque tiene un contenido y un formato muy ligero de muchos temas pero también cuando uno le pide a los oyentes vamos a aclarar este tema mira con el nivel que se manejan las cosas y de verdad que que bueno recibimos las últimas llamadas Melvin con relación al tema a través del 8094724494 y el 5661117 holo bueno holo pero tú si mire ese pantalón de Amélie que Melvin concéntrate no concéntrate holo 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 bueno mira yo voy a mirar a cualquiera hermano diga lo escuchamos que se descuide sobre el tema te hablo un estudiante de medicina de último año dale para adelante dale mira esto se conoce en algunos casos como teratoma en este caso en específico se conoce como fetus infectus que sucede durante un momento del desarrollo del embarazo se produce una masa la cual al tener contenido genético puede llegar a desarrollar como es en las extremidades que sucede eso no es un embarazo simplemente es una masa que al tener el contenido genético suficiente puede llegar a desarrollar las extremidades no es un embarazo es un simple tumor y cuando no es una cesárea ni siquiera era en el útero o sea que no era una cesárea era en el abdomen ok o sea fue una una operación normal no fue una cesárea exactamente es como si tuviera una apendicitis ok o sea es una noticia bastante amarillista que busca no damos cuenta da like y que todo el mundo la comparta no y definitivamente que lo lograron porque si le ponen la explicación científica ya nosotros así está el mundo y así están los medios de amarillista y definitivamente eso es lo que vende bueno seguimos con más esto es Sin Filtro